Bueno, siete minutos en tres minutos, sí. Siete, siete, siete horas en tres minutos. Ahí está. ¿Qué es la imagen? ¿Cuál? A ver un poco. ¿Qué pasa? Ah, no. Me da calor, sí. Esa brasa. ¿Qué comemos ahí, eh? Me encanta esta imagen. Nata, estás calentito ahí. Yo quiero cosido. Cosido negro. Claro que sí, claro que sí. Realmente no se siente, no se siente el frío acá, compañeros, desde el albergue de la Secretaría de Emergencia Nacional, donde, por atrevido, ya entramos acá en la zona de la cocina para mirar un poquito cómo van cocinando, preparando la tortilla, porque estuvieron recibiendo a varias personas ya durante la noche madrugada. Inclusive el ministro también está aquí, ministro, antes que nada, buenos días para C9N. Coméntenos un poco esta visita. Observar un poquito cómo están trabajando también aquí la gente que vino ya a pasar la noche y también con estas bajas temperaturas. Muy buen día para ti, a la audiencia. Sí, nosotros empezamos a habilitar nuestro albergue a partir de igual o menor a 10 grados la temperatura, entonces ya está habilitada nuestro albergue para que la persona pueda venir a pasar con nosotros. A la persona que llega un poco temprano, horario de la tarde, entonces le preparamos una pequeña merienda, luego se hacean una cena a la mañana, algunos que quieren tomar mate, entonces le preparamos su mate, luego desayuna y posteriormente, generalmente, todo abandona el albergue y vuelve nuevamente a la tardecita. Algunos por su medio propio, otros nos llaman a nosotros, algunos trajes, algunas personas que pasan por el sector donde se observa personas expuestas, entonces nos vamos con nuestro medio, le retiramos y en caso de que nos quiera pasar con nosotros, nosotros por lo menos le entregamos un colchón y disfrazada para que pase una noche más tranquila, que no esté tan expuesta al frío y que luego no tengamos alguna desgracia que lamentar. Siempre está ese trabajo también en conjunto con la policía, no sé si la patrullera de repente que ve le puede traer también acá a una persona en situación de cáncer. Sí, con la Policía Nacional siempre trabajamos en forma coordinada, ellos nos traen acá a la gente que encuentra en la calle o mismo le puede llamar al 911 para que puedan ellos pasar o caso contrario nos llama a nosotros al 096, perdón, 0986-111-001, teléfono habilitado de la Secretaría de Emergencia Nacional y pasa nuestro vehículo a retirarle y le trae hasta acá, tenemos, como te dije, este lugar para que se pueda asear, le damos las atenciones necesarias y si hay una necesidad de una atención médica lo llamamos al Ministerio de Salud Pública y ellos envían aquí a su gente y si hay una necesidad de una atención más compleja entonces lo remitimos al Hospital de Barrio Obrero para que sea mejor atendida la persona. Decía una capacidad para 50 personas aproximadamente, ¿esto no suele llegar a esa capacidad? No, en la primera, en la primera habilitación que tuvimos este año ya en la primera fase prácticamente alcanzamos 60 personas, holgadamente llega a 50 personas pero podemos agregar más camas entonces hasta llegar a 60 personas, 10 lugares habilitamos exclusivamente para mujeres y 6 lugares exclusivamente para mujeres con criaturas entonces para que pueda amamantarlo en forma más tranquila, en forma más privada entonces tenemos un sector habilitado especialmente para mujeres con criaturas. Ministro, muchísimas gracias por su tiempo. No, por favor, que tenga buen día. Bueno, ahí está el Ministro, el señor Zarate brindando ya los detalles con respecto a los servicios justamente que se tiene aquí desde el albergue de la Secretaría de Emergencia Nacional que en primera instancia tiene capacidad de 50 personas, se puede extender hasta 60 y esta es ya la hora de la mañana donde la mayoría ya se ha levantado, van a desayunar y después cada uno vuelve nuevamente a sus lugares de trabajo generalmente y a la noche suelen volver a este lugar para asearse, para cenar, descansar, al día siguiente desayunar y bueno, esa es parte de la atención que se da entonces aquí desde el albergue, compañeros. Nata, por el contacto en vivo y en directo, destacable siempre que haya un lugar para que la gente en situación de calle pueda pasar noches frías. Gracias, Nata. Hasta luego.